La ley 1996 es para mí una oportunidad de resarcir la deuda histórica que tenemos con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son ciudadanas plenas. Tenemos derecho a la libertad. Creo que la ley de capacidad legal implica un cambio cultural. Tenemos que pasar de decidir por ellos para decidir con ellos. La dignidad es la base de los derechos humanos. Creo que es una oportunidad de transformación social. Es una oportunidad de aprender. Es un avance en relación con las personas con discapacidad. Es la reclamación de sus derechos, es la posibilidad de la inclusión social. Esta ley es un hito para la lucha de los derechos humanos en Colombia y en el mundo. Todos necesitamos distintos tipos de apoyos. El hecho de necesitarlos no nos hace menos ciudadanos. Por el contrario, nos hace más humanos.